Hola, no cambies de canal, no es tu televisor. La pantalla está en blanco, porque en este espacio podría estar tu empresa, producto o negocio. Sí, ¿te imaginas cuántos estarían viendo en vez de esta imagen la publicidad de lo que ofreces? ¿No tienes el comercial? ¿Cuál es el problema? Nosotros te lo hacemos. Entonces, ¿qué estás esperando? Ver la televisión. Contáctanos. 772-7727. ¡Gracias!